La semana pasada hablamos con Daniel Barros y también con el diputado Vera, que son autoridades partidarias en diferentes organismos u órganos del PJ provincial. Y en aquel momento se barajaba como posibilidad esto de avanzar sobre lo que fue el acto electoral del 28 de junio, teniendo en cuenta los fallos que se dieron antes del acto electoral y posteriormente cuando se declara anuela la intervención por la jueza Servini de Cubría. Bueno, hoy se maneja ya con posibilidad o con certidumbre esta posibilidad de hacer una presentación judicial para poner por lo menos bajo la lupa lo que es el acto electoral del 28. Efectivamente. Bueno, creo que además de lo que está planteando usted, creo que hay que hacer una reflexión en el sentido de cuál es la situación actual del Partido Justicialista. El Partido Justicialista a partir de la convocatoria de elecciones nacionales adelantadas para el día 28 de junio, a través de acciones del ex presidente del Partido Justicialista y ex presidente de la Nación, en conjunto con un sector de la política local, llevaron adelante medidas que alteraron el orden institucional de nuestro partido. En ese sentido, y ante la necesidad política de restaurar el orden, se ha tomado la decisión de iniciar distintas acciones en defensa de los derechos de nuestro partido y obviamente de sus afiliados. A lo que no es ajeno también la sociedad, que es parte interesada en general como una propuesta más política para que gobierne y asuma la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia. Por tal motivo, en primer lugar, como ya es de público conocimiento, se iniciaron las acciones en el Juzgado Nacional Nº 1, a cargo de la doctora Servina de Cubría, con competencia electoral, que decretó la nulidad de la intervención partidaria. Esa nulidad de la intervención partidaria, obviamente está basada en hechos que viciaron el acto de determinación de la intervención del Distrito Catamarca del Partido Justicialista. Esos vicios son serios, son irregularidades muy serias y graves, sobre todo de quienes emanan, porque ahí participaron el expresidente de la Nación, participó el ministro Randazzo, participó Hugo Moyano, Viviani, algunos gobernadores que se prestaron para la jugada de estos señores, que tenían como único objetivo alzarse con las candidaturas de legisladores nacionales para el Senado y para el Diputado, para el Congreso Nacional. Bueno, como les decía, logramos después de un arduo trabajo la nulidad de la intervención del Partido Justicialista, y ahora tuvimos otra instancia de lucha judicial, que también es de público conocimiento, que ustedes también ya estuvieron trabajando, que se trata que el mismo sector que antes había solicitado la intervención, que la había logrado y que se vio beneficiada obteniendo una banca por la minoría para la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, pretendió pasar por alto fallos de la justicia nacional, como el de la doctora Servini Cubría, y como el de la Cámara Nacional Electoral, que son juzgados de reconocida solvencia, seriedad, más allá de alguna por ahí influencia política que se conoce, presiones por las que tuvimos que pasar nosotros en otro momento, desde el Poder Político Central, y bueno, tuvimos esta otra instancia que estos personajes pretendieron pasar por alto estos fallos, a pesar que ya los conocían la existencia, y pretendieron instalar un consejo provincial paralelo. Esto es gravísimo, es de una entidad muy grave. Esto más bien podría haberse lo planteado, estaría acorde en el gobierno de Hugo Chávez, en alguna de esas dictaduras europeas, pero no para Catamarca y menos para la Argentina. Para colmo, el nivel de inconsciencia de esta gente y de improvisación también, pretendiendo que la justicia federal de Catamarca les avale. Obviamente no sé por qué estaban tan... Porque esto a veces se relaciona con la impunidad, porque es inentendible esta presentación. Así que bueno, una vez más, la justicia federal tuvo que reconocer los fallos de la justicia nacional y por ende declarar con buen tino, declaró improcedente la presentación de este sector. Sí. Sí, acá hay una secuencia de situaciones que, como bien decía el compañero de Miema, se da precisamente por la convicción de que la impunidad lo podía todo, el poder lo podía todo. Todo lo que hice en el marzo, estoy absolutamente seguro que deben recordar el autobio que fue los gobiernos militares, el único gobierno militar. Sin embargo, yo digo que no hay peor autoritario, que no hay peor autoritario que queremos reflejar un sistema militar. Y esto es lo que aquella impunidad de poder hizo que determinara el ex presidente Kirchner, que en realidad es el que conduce a esta nueva nación, bajo la manta. una serie de hechos que confrontaron con la justicia, confrontaron con la voluntad popular y como bien se dijo en la conferencia en prensa, en la última elección, por lo que la mafia votó, pero no pudo elegir. No pudo elegir porque el criterio era rapiñar de cualquier manera una banca, sea en el Senado, sea en la Cámara de Diputados, como el último regalo o el labo o el último don en este proceso que se termina inexorablemente. Para ello contribuyeron una serie de hechos, desde el Poder Político Central hasta la connivencia del juez de Camarguez, que por supuesto tiene un vínculo familiar reconocido con el mercado y que en esta oportunidad no pudo evitar responder con la seriedad que me decía a las resoluciones demandadas por la Cámara Nacional Electoral y por la jueza de Servicio de Comunidad. Sin ninguna duda no pudo evitarla. La mentira fue otra de la metodología utilizada. Y lamento por aquellos compañeros que son conducidos, por quien aspira a alcanzar la representación en la Cámara de Diputados porque han sostenido durante este último tiempo, nosotros no firmamos ninguna nota, nosotros no pedimos la intervención. Han hecho asegurar a otros representantes institucionales de Catamarca si está la nota que la muestren y la nota apareció. Nota que de no haber existido no hubiera existido la intervención que fue producto de la maquiavélica, el maquiavélico Ardí urdido entre dos personas, Landó y el expresidente Kirchner. Y que sobre ello hay una denuncia penal en el juzgado de Ollardía. Esta mentira pretende continuar haciéndola funcionar dentro de una estructura conducida ilegítimamente. hasta hace algunas horas en forma ya insostenible quien pretendía representar a ese consejo paralelo como apoderado decía que había repudiado la intervención cuando estuvieron absolutamente de acuerdo. No hubo una sola queja excepto del sector y de quienes legítimamente reconocidos por la Cámara Nacional ostentábamos la calidad del Consejo Provincial del Partido Judicialista. Gracias. Gracias. Gracias.